Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y no natal, y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. Oigan, qué semana tan maravillosa hemos tenido, pero también qué intensos estos últimos días. Y por ahí me dicen, Geo, no me has leído, no me has mandado, no me has contestado. De verdad, qué emoción que esto esté llegando cada vez más lejos. Entonces, ténganme paciencia, sé que debo ahí algunos correitos y algunos mensajes por contestar. Pero sin duda, conforme vamos avanzando, cada octubre respecto a la ola de luz, se van sumando más personas para este movimiento de concientización en estas fechas. Créanme que yo les he compartido, ¿no? Cuando nosotros como duelo respetado y alquimia iniciamos hace ya un par de años, 2013 más o menos, pues resulta que éramos cuatro personas. Cuatro personas y un bebé en brazos. Entonces, ha sido maravilloso ver cómo este movimiento cada vez es más reconocido y cómo se suman más personas a crear esta concientización y a romper estos mitos. Definitivamente fueron unos días maravillosamente intensos, con mil emociones encontradas. Yo les platicaba el sábado que tuvimos el evento aquí en Guadalajara, pues que se mueven muchas emociones, se mueven muchas cosas. Y bueno, hoy te comparto así en resumen la experiencia de lo que hemos vivido. El 14 de octubre fue maravilloso en Lagos de Moreno. Nos trataron, de verdad, es una ciudad con personas tan cálidas, tan amables. Desde el hospital, bueno, ¿qué corazón? Creo que para mí, si me dices, Geo, ¿qué es lo que más has aprendido respecto a capacitar para el código mariposa? Yo te puedo decir que lo hermoso del personal sanitario. Esa entrega, ese corazón, esa sensibilidad a decir, no sé cómo, dime cómo lo hago, porque nunca me enseñaron a hacerlo, pero que además lo multiplican con todo el amor que le ponen. Créanme que fue muy emotivo tener la manta ahí presente. Y bueno, yo donde me dieron en mi talón de Aquiles fue cuando, si tuvieran la oportunidad de verlo en línea, si no por ahí lo pueden encontrar, la transmisión que tuvo el doctor Hugo, qué impresión cuando me recordó la diputada Marcela, cómo empezamos, ¿no? Cómo empezamos con esta manta pequeñita en la Minerva, rogando la iluminación, y cómo ahora incluso iluminaron lugares que siempre nos habían negado, como es el Teatro de Goyado, como es el Puente Matú Terremos aquí en Guadalajara. Ha sido genial, fue... Ay, miren, se me vuelve a quebrar la voz. Escuchar que ya es oficial ese día, que ya no íbamos a tener que seguir en ese rincón del olvido, es... es un sueño hecho realidad. Yo ya no puedo cambiar mi realidad, y se los he compartido muchas veces, pero que quienes vengan detrás de nosotras y de nosotros puedan encontrar un escenario respetuoso. No va a quitar el dolor definitivamente, pero tampoco le van a sumar. Bueno, como saben, pasamos ahí la noche en Lagos, maravilloso compartir con familias, que bueno, salir de la virtualidad siempre es bellísimo. Y bueno, ahí vamos hasta Puerto Vallarta, son más de seis horas de camino, pero como días antes había habido un huracán muy intenso en Puerto Vallarta, pues seguimos la ruta del mapa, de estas aplicaciones que te van dando opciones de rutas, y no saben, nos metió por una brecha que estaba deslavado el camino. No, de verdad... No, 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 no. ¿Qué aventuras? Yo tendré que hacer un libro de las aventuras que hemos pasado en los viajes de capacitación y en todo esto, porque llevo un momento en que... En serio, hoy, más que nunca, quiero decirlo públicamente, que amo la interesa que tiene mi esposo. Antonio tiene tan interiorizada esa calma que él pregona, por ejemplo, en I-Core, ese manejo emocional. Yo estaba al borde de caer en una crisis de ansiedad, de verdad, en un ataque de pánico, porque estaba deslavado el camino, porque no teníamos señal. Estaba tremendo. Y él nada más me dijo, tranquila, respira, vamos a salir. Yo me pregunto en cómo, pero él con toda la calma y buscando la mejor opción para salir de lo dasal y de ese pedazo que está tan complicado, cuando menos se espere, ya estábamos sobre la autopista. Entonces, ay no, de verdad, son aventuras que quedan para la posteridad como patoaventuras de la familia Soto González, pero qué intensidad. Llegamos, claro, barriendo a Puerto Vallarta, porque pues esto nos retrasó bastante. Y fue hermoso, hermoso llegar y con todo ese estrés que yo traía, ya saben que tengo un tema con la puntualidad y saber que no estaba llegando a tiempo, pero estar ahí con las personas que organizaron, con las personas que asistieron, con las que amenizaron, con esas bellas voces, ese grupo de niños, de verdad, qué belleza, y ver a esa ballena. Por ahí, si no sabes por qué hago tanto hincapié a esta ballena, puedes ir a los posts, puedes ir a los reels que tengo en las redes sociales sobre esta historia de la ballena. Y después, cuando el licenciado, que ya lo habíamos compartido en un live, me vuelve a decir, es que Geo, el artista, quiso compartir cómo las mamás sostienen a sus hijas, a sus hijos, y cómo sostienen en una aleta todo ese peso, de esa responsabilidad, y dije, es que es el proceso de duelo. O sea, esta ballena no solo representa la maternidad, porque es un homenaje a la maternidad, representa a todas, todas las maternidades tan diversas que existen, pero concretamente en este día, verla iluminada de rosa y azul, ¡guau! O sea, es sin palabras, de verdad, te quedas sin palabras. Entonces, fue bellísimo. Bueno, pues al día siguiente, claro, mi esposo, mis hijos, pues claro que sí gozaron la playita, yo súper feliz también haciendo lo que me encanta, que fue dar capacitaciones, entrevistas, y seguir hablando de esto, porque es muy importante que no bajemos la guardia y que no nos confiemos en que, ah, ya se ha avanzado, entonces ya, vamos a soltar el tema. Ha sido maravillosa la respuesta que tuvimos a la convocatoria de las alumnas y de las egresadas y egresados del diplomado que tenemos de consultoría en duelo gestacional perinatal y neonatal, porque cuando les dije, oigan, me preguntan mucho por eventos en sus ciudades, pues la verdad es que yo no puedo estar en todos, ¿alguien quiere colaborar y con mi apoyo organizamos cómo se, cómo nosotros llevamos el evento de la Ola de Luz? y claro que se sumaron, de verdad, yo no tengo palabras para agradecerles porque se movieron, buscaron, era muy lindo leerle ese chat porque era, estoy nerviosa, ya me va a tocar, Geo, ¿qué decimos? Geo, ¿qué hacemos? Entonces, esa disponibilidad que tuvieron y bueno, gracias a ellas, ¿sí? porque de verdad todo mi respeto y mi admiración, gracias a estas sabias mujeres que se movieron, tuvimos evento en Aguascalientes, Cancún, Culiacán, Durango, Chilpancingo, Lagos de Moreno, bueno, en Jalisco, tuvimos en muchos lugares, en Nava, Coahuila, en Querétaro, en San Luis Potosí, Tequila, Jalisco, de Goyado, aquí en Jalisco también, obviamente Guadalajara, Nacajuca, Tabasco, Coatzacoalcos, de la mano de Fundación Carime, y en León también súper lindo de mano de muchas agrupaciones que se unieron a este movimiento de la Ola de Luz. Estoy segurísima que el próximo año vamos a hacer más y estoy segurísima que las familias que se tengan que integrar porque lamentablemente en el transcurso de este año vivan esta experiencia van a encontrar una tribu que les sostenga y les contenga en esos momentos tan complicados. Y también algo que jamás pensé que fuera a pasar, que también en algún momento buscamos esa opción, fue todo el apoyo de Funerarias Galloso a través de su programa de asistencia emocional. Maravillosas todas las personas de las agencias en esta ocasión por la premura del tiempo porque créanme que fue muy rápido cuando me hablaron y me dijeron Geo, nos queremos sumar a iluminación y nos queremos sumar a ola de luz. Les estoy hablando que en cosas de 10, 12 días se organizaron y también fueron unos eventos tan bonitos las personas que fueron me dicen Geo, qué barbaridad, o sea, se sentía esa calidez, ese respeto, esa tensión, pero ¿saben qué es lo que yo rescato y como cada año de estas experiencias que a mí me me dejan con este sabor agridulce? No saben la cantidad de mujeres especialmente que se acercaron a mí y me dijeron apenas después de X cantidad de años estoy reconociendo que viví un duelo y puedo darle su lugar y puedo mirar a mi hija, a mi hijo y wow, eso eso es súper bonito ¿saben? ¿cuánto tiempo tienes que cargar esta pena en silencio? Eso es lo que tenemos que decir ya basta, si alguien dice para mí fue indiferente está perfecto, también es su derecho y está bien, pero si alguien dice para mí es indiferente porque prefiero que sea indiferente porque socialmente soy rechazada, no me aceptan, me dicen que deje de llorar, me reprimen, o no quiero simplemente que sepan lo que me pasa eso es lo que tenemos que evitar que alguien tenga que cargar con este peso en silencio y soledad y creo que todos estos movimientos que bueno yo les comparto lo que de fuente directa sé por duelo respetado pero somos miles de agrupaciones en todo el país y en toda Latinoamérica alzando la voz ante este movimiento de hey, aquí estamos deja de ocultar estos duelos y deja de silenciarnos ahora que les cuento de las iluminaciones edificios que nunca se habían iluminado edificios que se volvieron a iluminar ciudades que se sumaron gente que me decía Geo ¿cómo le hago? a ver ¿qué tengo que llevar? a muchos nos apoyamos mandando oficios directamente desde duelo respetado todas estas convocatorias salen normalmente en julio porque ya para agosto hay que tener ya las agendas listas a veces me dicen Geo es que no compartiste mi evento es que no no estás viendo mis publicaciones generalmente yo a 20 de agosto tengo agenda llena ya para octubre por eso es muy importante que no dejemos que se nos acumule y si tú quieres iluminar para el próximo año la intención esperemos que ya esté la iniciativa de cunas vacías aprobada la propuesta de que sea el día nacional el 15 de octubre aquí en México y eso nos va a facilitar muchísimo las cosas pero no es solamente el iluminar los edificios es como en este día a día vamos también nosotras y nosotros validando como acompañamos a quien pasa un momento adverso en su vida creo que eso eso habla más del movimiento en sí que las iluminaciones y todo claro que son importantes y claro que vamos a seguir trabajando para que ya no tengamos que rogar que nos iluminen pero aquí lo que quiero que quede como este mensaje es que en primera sin el apoyo de toda esta tribu no hubiera sido posible nada de esto desde quien aporta a con quien contactarte cómo llenarlo cómo llevarlo todos hasta quienes asisten quienes pasan la voz quienes comparten comentan en las publicaciones esa parte también es muy importante a veces me dicen Geo ¿cómo apoyamos el proyecto de duelo respetado? a veces con que comentes en los comentarios valga la redundancia que dejes tus comentarios compartas con la gente que sepas que le puede ser de utilidad la información puede ser de muchísima ayuda porque esto hace que la voz se vaya regando y así como tú te enteraste de este proyecto y de muchos otros de otras colegas pues seguramente alguien que necesite a través de ti también se va a enterar de estos proyectos entonces te invito a que no bajemos la guardia y que sigamos hablando de este pariente incómodo de la maternidad y la paternidad pero no solamente en el mes de octubre que todos los días sean días para concientizar en que necesitamos protocolos de atención para todos los hospitales que necesitamos los permisos por maternidad y paternidad que necesitamos que se apoyen las iniciativas que se estén promoviendo que necesitamos que estas personas reciban un trato digno y respetuoso con información adecuada con herramientas que les ayuden a transitar su proceso y también un trato digno a estos bebecitos sin importar las semanas el tiempo o los gramos que tenían de verdad muy emocionada con esta semana yo todavía sigo acomodando cosas se me movieron muchas cosas creo que de por sí octubre es un mes que normalmente traigo mis ojos más hinchados que de costumbre este octubre de 2023 ha movido y removido muchísimas cosas muchísimas cosas y bueno es parte también de ir acomodando si es que no bajemos la guardia sigamos hablando de estos temas y sigamos acompañando estas maternidades y estas paternidades hoy estamos muy internacionales aquí en duelo respetado nos acompaña mi querida María Eugenia Barreto ella es mamá de Arturo orgullosa egresada del diplomado en consultoría en duelo gestacional perinatal y neonatal también cuenta con la licenciatura en bioanálisis y está dedicada a visibilizar este duelo haciendo un trabajo bellísimo en su natal Venezuela y además es autora de un libro precioso que se llama Y decidí vivir mi querida Maru bienvenida ¿cómo estás? hola Geo muy bien emocionada de tu presentación y emocionada de esta invitación para contarles qué estamos haciendo en Venezuela y contarles mis historias qué belleza qué belleza y a mí la verdad es que desde que nos conocimos desde que nuestros hijos confabularan para que los caminos se cruzaran de verdad que ha sido un honor caminar a tu lado mi querida Maru y bueno platícanos cuál es tu historia cuál es la historia de tu vivencia en este proceso de duelo fíjate yo tengo 14 años de casada con Salvador y ya los dos años de casado decidimos comenzar una familia yo digo decidimos como que si eso es así eso es lo que uno cree y bueno comenzamos a buscar y nada decidimos ir al ginecólogo y nos mandaron estos tratamientos relaciones dirigidas todo aquello hasta que ya se dio un tiempo y ingresamos a inseminación artificial con inseminación artificial tampoco pudimos obtener un embarazo y nos ubicamos a un médico que nos dijo o me dijo que mis trompas estaban tan tapadas que ni un espermatozoide con la capa del superman podía atravesar y yo debía ir a cirugía efectivamente fui a cirugía me operaron me destaparon las trompas de falopio y encontraron un mioma en el fondo del útero y lo sacaron a los tres meses el doctor me dijo ya estás de alta ya puedes comenzar a buscar bebés al cuarto mes ya yo estaba embarazada y de un de un embarazo imagínate tú súper deseado pero en la semana 34 con 5 días de gestación mi útero se reventó y mi bebé falleció Arturo fallece porque el útero se se reventó y él se expuso él estaba expuesto en la cavidad Arturo era con 34 semanas pesaba 2 kilos 800 era un bebé gordito y contrariamente a lo que uno a lo que uno quisiera el médico me dijo su peso te salvó a ti de que tú no murieras porque una ruptura uterina es como un disparo en el corazón a quemar ropa es de las urgencias obstétricas más importantes que hay y el médico dice él sale de la cirugía y dice no sé lo que hice pero yo a ella le salvé el útero y le salvé la vida entonces fue una fue algo muy difícil el saber que ya yo la semana pasada me estaba imaginando una vida con un bebé y salgo a terapia intensiva salgo de la cirugía a terapia intensiva y me dicen ya el bebé no está entonces ahí comienzo yo a conocer lo que es el verdadero dolor ahí comienzo yo a a ver y a y a sentir lo que era de verdad el dolor tanto físico como emocional esa es mi historia de cómo me convertí en una mamá en duelo gestacional y cómo meru ahorita tus palabras me resonaron mucho cómo va uno un día con una ilusión con una esperanza y sales al otro con un mundo totalmente desconocido donde no sabes si subes o bajas donde no sabes ni siquiera si esto es una broma si es un sueño si realmente me está pasando está esta parte de la incredulidad de lo que estamos viviendo porque si parece fuera de la realidad y en este aspecto meru en tu caminar en tu día a día cuáles consideras que son los retos o las dificultades a las que tú te has enfrentado en tu proceso no sólo a ti meru como mamá como pareja sino también socialmente porque hablábamos hace ratito como pues en Venezuela apenas comienza a tocarse este tema ¿cómo ha sido esto? para mí uno de los retos a los que me enfrenté fue la sociedad porque yo yo hice no fue una promesa yo me dije yo no puedo olvidar a este bebé porque una de las cosas que a mí me dio miedo fue y si yo me olvido de él porque uno no sabe qué va a pasar a uno no le dicen qué va a pasar y es por eso que se necesita tanto de otras personas que lo han vivido que te acompañen a mí nadie me acompañó y me dijo no lo vas a olvidar yo pensé que yo me podía olvidar de mi hijo y yo decidí cuando yo salí de aquella clínica yo decidí que yo no lo iba a olvidar y la manera en que yo creía que no lo iba a olvidar era hablando de él y yo comienzo a hablar en la familia de Arturo y mi familia y mi familia asumía que al yo salir de la clínica Arturo iba a desaparecer de la vida mi familia y la sociedad que me rodeaba y comencé a hablar de él comencé a investigar qué era lo que yo estaba sintiendo y es cuando me doy cuenta que yo estoy en duelo porque eso no lo dicen entonces uno cree que lo que uno siente fue un sueño lo que uno vivió fue un sueño y que ya a partir de que el bebé no está no te va a doler y es todo lo contrario o sea esto es un duelo que trata del futuro que creíamos que íbamos a tener y que ya no existe y no va a existir entonces para mí integrarme a la sociedad fue bastante complicado porque yo me integré con Arturo Alaba y a la sociedad no le gustaba eso a la gente no le gustaba que yo hablara de Arturo y me decían cosas como que déjalo descansar chica supéralo eso si no lo conociste cómo lo vas a cómo vas a hablar tanto de él y es cuando yo comienzo a tener un duelo muy muy de investigar un duelo de comenzar a investigar y me doy cuenta que en otros países el trato es diferente y dije no yo yo tengo que generar un cambio pero todo aquello yo lo razono con el dolor de que yo tenía tres meses cuatro meses de haber perdido un bebé o sea era algo que yo sentía que tenía que hacer pero no tenía la madurez ni tenía la fuerza para hacerlo entonces creo que el mayor reto que tuve yo como mamá en duelo al principio fue enfrentarme a la sociedad con Arturo al lado diciendo yo soy mamá y la gente no lo entendía la gente no lo comprendía entonces ese creo que fue fue mi mayor reto enfrentarme a la sociedad diciéndoles yo soy una madre que estoy en duelo es otra cosa pero yo soy una madre qué bonito esta parte de con mi hijo a mi lado claro cuál debe ser cuál debe ser porque luego uno agacha la cabeza entonces cedes ante la presión y te cuestionas será que no lo dejo descansar será que el que no esté lista para arreglar sus cosas depositar sus cenizas muchas otras razones será que es porque estoy mal cuando estamos en esa parte álgida del proceso de duelo donde necesitamos tanto apoyo tanta contención tanta validación en el sentido de si claro estás en duelo y escucho tu lamento y sé que muchas y muchos de nuestros seguidores ya han escuchado tu maravillosa ponencia que tuviste en las jornadas en el ciclo de conferencias pero sí me gustaría que retomáramos o sea tú llegas y te plantas con Arturo al lado con tu esposo en esta parte de mírenos aquí estamos somos una familia aunque tú creas que solo somos una pareja ¿cómo surge la maleta de Arturo? bueno yo siempre inicio la historia diciendo curiosamente curiosamente yo en el embarazo no quise arreglar el cuarto no había manera de que yo arreglar el cuarto y Salvador me decía vamos a arreglar el cuarto ¿dónde va a dormir ese niño? y yo le decía en el cuarto con nosotros no te preocupes yo veo lo único que quería arreglar mi único objetivo era arreglar la maleta la maleta que iba a llevar fórmulas lácteas ropa identificada con cada día pañales todo lo que una mamá prepara para ese encuentro para conocer a esa persona tan especial y bueno yo preparé la maleta no hicimos el cuarto pero sí preparé la maleta y una vez que Arturo fallece la maleta queda guardada en lo que era el cuarto de Arturo un cuarto donde estaba la caja de la cuna la caja del coche la caja de todo lo que uno compra para ellos pero sin sacar de la caja y al ladito estaba la maleta entonces bueno yo tuve ese duelo muy activo donde donde me relacioné con muchas mujeres en duelo pero en diciembre nueve meses después de la partida de Arturo ya ya a mí me empezaba a preocupar lo que había en la maleta y es por eso que el 22 de diciembre abrimos la maleta y bueno los sentimientos salieron a flote y fue un momento bien emotivo y nos preguntamos y ahora que vamos a hacer con todo esto ya para ese entonces habían pasado nueve meses y ya yo había entendido que mi hijo había llegado con un propósito pero yo no sabía cuál era cuando yo abrí la maleta yo ahí entendimos que Arturo lo único que había traído a nuestra vida era amor y alegría así que eso iba a ser él para otros y es así como el 25 de diciembre del año 2014 nos fuimos con nuestra maleta al hospital y entregamos todo lo que había en la maleta de Arturo a siete niños que habían nacido en condiciones complicadas a nivel económico y así nace la maleta Arturo donde tenemos nueve años rodando por las áreas de pediatría de hospitales de mi ciudad de Maracay y así está y bueno es el niño viajero porque anda por todos lados con su maleta por supuesto y los papás apoyando Maru como buena mamá en todos los eventos de su criatura diríamos por estos rumbos y eso ha sido una manera tan hermosa de resignificar Maru tan bonita la parte donde le das un sentido a esa maleta y haces de la existencia de tu hijo también un propósito pero no todos ni el sobrejuelas no crean que fue mágico abrir la maleta y decir ay sí vamos a hacer esto y ya todo pasó el dolor claro que no va un proceso y dentro de este proceso entiendo que está muy ligado a tu libro platícanos por favor porque bueno estamos como muy ansiosas de conocer ya tu material cuéntanos Maru sí el libro como te dije yo tuve un proceso muy activo de investigar y yo fui yo fui al psiquiatra a mí el psiquiatra es mi obstetra yo tuve un buen manejo en cierto modo porque a mí el obstetra me dijo necesito descartar una depresión vos parto por favor ve al psiquiatra yo fui al psiquiatra y le conté al psiquiatra lo que yo había sentido que yo yo no había querido arreglar el cuarto por algo era y el psiquiatra me dijo ustedes las mujeres son muy sensibles escribe y yo decía pero qué pasa a los tres meses de la partida de Arturo yo sentía la necesidad de comunicarme y es cuando empiezo a escribir todo lo que nos había pasado en esos tres meses y agarré un gusto por la escritura que me llevó a contar cositas como cuando me dijeron que ya no había latidos y comencé a reunir pequeños párrafos y se convirtieron en historias y así fui escribiendo y escribiendo todo lo que me sucedía en el trabajo en la casa en nuestra relación familiar y así se se dio de que me di cuenta de que tenía muchos escritos de que eran muy valiosos porque era la historia de una mujer que había perdido a su bebé y decidimos mira vamos a escribir un libro en pro de que la maleta de Arturo creciera un poco más nosotros contratamos a una asesora para que nos dijera cómo podíamos crecer más y ella nos dijo eso ustedes tienen que escribir un libro porque la historia de ustedes es muy bonita y entonces yo le dije ya yo tengo 69 páginas escritas 69 67 y ella gracias al impulso de ella aceleramos lo del libro comencé a escribir otras cosas ordené muchos escritos y hoy tenemos un libro que cuenta nuestra historia tenemos un libro donde tratamos de decirle a las mujeres y a las familias que lo viven que la decisión de volver a ser feliz es de ellas y que si tienen fe si tienen la 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 fortaleza de meterse en el duelo y de revolcarse en el dolor van a poder salir de ahí y van a poder sonreír nuevamente y pero lo más importante es que cada una es la que decide eso si decide o no vivir yo decidí vivir y por eso se llama el libro así claro de pronto Maru creemos que o te vemos sonriente o nos ven que podemos hablar del tema ya de una manera pues más fluida pero es que al inicio no era así por supuesto al inicio ni siquiera podíamos hablar al inicio era un sinsentido total y este esta forma como tú lo compartes a través de este texto pues es dar ese rayito de esperanza cosa que sabemos que en ese momento tan elegido es muy valioso especialmente si nadie habla del tema si no hay información si aunque viva en un país donde quizá ya estén leyes y ya esté muy normalizado hablar del tema si socialmente no tengo esa red de apoyo si mi médico si mi equipo tampoco me apoya en esta parte de oye si es un duelo y sin embargo me presionan para ya sal ya superalo ya pasa página este tipo de material este tipo de textos escritos del corazón realmente dan ese rayito de esperanza en medio de esa noche oscura del alma y me encanta y aquí les vamos a dejar la descripción del episodio por supuesto la información del libro para que ustedes puedan puedan leerlo y claro que Maru este ya me encantará que en algún momento nos firmen nos autografies ese libro porque sería maravilloso con todo el cariño que le has puesto Maru ¿qué les dirías? sé que en tu libro lo haces pero a quienes nos escuchan y que están empezando quizás el primer acercamiento que tienen al proceso de duelo y están empezando en este proceso ¿qué les dirías a estas mamás a estos papás? lo primero que les diría es que no tengan miedo al dolor cuando tenemos miedo al dolor no lo enfrentamos y al no enfrentarlo no vamos a salir de él no tengan miedo al dolor no no tengan miedo a a eso que van a vivir porque van a vivir cosas terribles no hay otra descripción sino terribles pero gracias a eso que van a vivir en algún momento sin ustedes darse cuenta van a volver a sonreír todas esas sensaciones de que no existo de que estoy sola de esas preguntas de que ¿qué le hice a Dios para merecer esto? eso no es así yo yo siempre siempre les digo que Dios no no es no hicimos nada para merecer esto nosotros somos seres humanos y como seres humanos somos imperfectos y nuestros organismos son imperfectos y por eso todos vamos a morir todos aquí no no va a quedar nadie seguro que hay exactamente lo que pasa es que cuando no sabemos cuando no vivimos la muerte estacional perinatal y neonatal no somos conscientes de que los niños mueren es algo increíble una vez que te pasa te quitan un velo de la cara y y ves lo que antes no veías entonces deben tener confianza en que el proceso es largo pero va a pasar esa tristeza va a pasar esa 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 soledad que uno se siente único y que uno se siente solo y que uno se siente perdido eso va a pasar y sin darse cuenta pero la única manera es que se dejen consumir por el dolor del duelo no hay otra o sea el duelo duele ese es su significado no hay atajos hay que transitarlo que bellísimas palabras Maru de verdad pues muchas gracias por compartir por abrir tu corazón por todo lo que estás haciendo en Venezuela por supuesto que cuentas con todo nuestro apoyo en duelo respetado tenemos una comunidad muy muy bonita de personas tanto que viven en Venezuela como que están fuera del país pero son venezolanos de hueso colorado decimos y bueno sé que estarán muy muy contentos de escuchar esa voz conocida ese tono esa parte amigable que te conecta también a tus raíces que eso es muy importante Maru muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en este episodio y lo mejor para que Venezuela pronto ya tenga sus iniciativas sus leyes y deje de ser un duelo tabú como dices que pues quienes están iniciando encuentren un mejor camino que el que nos tocó transitar a nosotras gracias de verdad que para mí hacer el el diplomado me dio otra visión de de cómo ayudar de cómo relacionarme con otras personas para que nos ayuden con su experiencia ustedes en México tienen una experiencia increíble que que yo sé que que van a a participar en lo que en lo que se haga aquí en Venezuela y y ayudarnos y bueno muchísimas muchísimas gracias por esta invitación por permitirme esta pantalla para para contarles de de la maleta de Arturo y de bueno y de esta consultora en duelo gestacional perinatal y neonata de la cual estamos súper súper orgullosas y que por supuesto tienes todo nuestro apoyo Maru y gracias también a quienes se conectan a quienes nos están escuchando y déjanos en los comentarios en redes sociales desde dónde te conectas para que Maru se emocione especialmente si eres de Venezuela déjale saludos a Maru porque sé que es muy bonito saber que tenemos también esta compañía y déjanos también si tienes alguna sugerencia alguna duda yo te dejaré los datos aquí en la descripción de cómo localizar a Maru en sus redes sociales mi querida Maru te mando un abrazo muy grande gracias y gracias también a todos y a todas las que nos escuchan les recuerdo yo soy Georgina González especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal y deseo que todas si todos podamos tener un duelo respetado hasta la próxima este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mi Georgina González recuerda seguirnos en redes sociales como duelo respetado chau 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 chau